Solo, te has marchado solo, cruel soledad, me hiciste sentir, casi abandonado, así me sentí, arrancaste solo, me dejaste aquí. Este 24 si vas a tomar, deja tu vehículo en casa. En lo que va del año, ya hemos sufrido más de 220 siniestros de tránsito en nuestra ciudad. Cuídate, Florida crece contigo. Gobierno Departamental de Florida.